¿Qué pasa camperuzos? Hoy estrago todas las noticias y novedades del Battlefield 5. Y empezamos. Lo primero, informaros de que la semana que viene va a salir las notas del parche 5.0 y este parche incluirá mejoras de rendimiento para el mapa de operación underground, ya que habían caído el FPS y están intentando solucionarlo. Luego recordaros que esta semana para desbloquear el FlagerFaust tenemos que entre toda la comunidad hay que hacer 100 millones de muertes o de ayudas. Bueno, y seguimos con la serie del señor Temporial que nos indica esta semana que la M1 Garam viene con una especialización de granadas que le permite disparar granadas de fusil de acuerdo con los archivos que va desbloqueando este señor. Luego tenemos la granada MK2 y la granada tipo 97, una americana y la otra japonesa. Ambas granadas de mano para ser parte de la actualización del Pacífico. Solo nos quedan unos días. Bueno, hay dos cosas que ya dije que voy a recordar. Una, los servidores privados. La semana que viene, el lunes, van a decir más información sobre esto y no van a venir en el capítulo 5. Van a ser posteriores. Y luego recordaros que del 24 al 27 todas las plataformas pueden jugar gratis Battlefield V. Pueden jugar grandes operaciones en Narvik, Amarda, Rotterdam, PanzerStone y Acero Retorcido. Y del 1 al 4 de noviembre todos los mapas, todos los mapas y modos incluidos los del capítulo 5. Eso es un notición. Bueno, camperuzos, ya estamos de aniversario. Hoy hace 8 años que salió Battlefield 3. Mi primer Battlefield, el primero que jugué yo. Y entonces era bastante malo, pero me lo pasaba súper bien. Tenía mapas como Gran Pazart, Frontera del Caspio, Operación Firestorm. Tenía vehículos de todo tipo, aviones, helicópteros, vehículos, tanques, anfibios. Todas las clases podías jugarlas, ibas en patrulla, era un juegazo. Mucho Battlefield 3. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like. Pero antes, si no estáis suscritos, suscribiros. Y dadle a la campanita y así os avisará de todas las noticias que voy dando. Venga, camperuzos, nos vemos pronto. Mucho Battlefield.